Suscríbete y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides compartir con tus amigos y dejar tu pulgar arriba. Gracias a Antemano y ahora sí, disfruta del video. Pensé que Marinette y tú estaban saliendo. No, Marinette está enamorada de otro chico, pero él solo la ve como una amiga. Tengo una idea. Deberíamos hablar con ese chico. ¡Yija! Solo soy un comisario que perdió su sombrero. ¡Mírame! Por favor, no me hagas daño. Cacnoa, ¿tú tienes sentido del humor? ¿Por qué, milady? Gracias por notarlo. Tengo una broma para ti. ¿Preparado para morir de la risa? ¡Por supuesto! Solo dame un segundo y... ¡Yija! Soy... ¿Cat... Catnoa? ¿No te gustan las bromas? Puedo reírme si quieres. No, yo... Tal vez sirva para romper el hielo. ¡Yay! Por favor, no te tortures. Bien, Cat. Se acabó la batalla. ¿Me vas a decir por qué te encontré llorando hace rato? ¿Por qué llegaste inusualmente a tiempo para patrullar? Cat... Bien, bien. Supongo que es mucha presión. Ya sabes. ¡Puedo ser el chico más guapo de París! ¡Cat! Lo siento. ¡Discúlpame! ¡Wow! ¿Puedes creer que ese fue mi primer beso, Plag? ¡Oh! Lo puedo creer. ¡Créeme! ¿Estás seguro de que quieres ayudarme con eso, Cat? ¡Vamos, Mari! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Puedo ayudarte a practicar lo que vas a decirle a él! Ok. Puedo hacer esto. Aquí vamos. Desde el momento en que nos conocimos, nunca has dejado de sorprenderme. Por años he admirado tu bondad, tu gentileza, tu disposición para ayudar a cualquiera que lo necesite. Tú me haces querer ser una mejor persona. Creo que lo que trato de decir es... Te amo, Adriana Griest. ¿Ah? ¿Cat? ¿Estás bien? ¿Fue tan malo? ¿Te acercas a mí? En lugar de huir, ¿te acercas? No puedo sacarte la mierda sin acercarme. No entiendo por qué las personas son tan malas unas con otras. ¿Por qué no podemos llevarnos bien con todos? Excepto por esa perra. ¡Perra, puedo escucharte! Escucha, Ladybug. Lo siento. Siento todo este lío. Si hubiera estado pre... Si hubiera estado prestando atención, Vulpina no hubiera atrap... Vulpina no me hubiera atrapado y no hubieras tenido que venir a rescatarme. Acabo de hacer un lío muy grande, así que... Si estás molesta conmigo... Me alegra que estés bien. Gracias por venir por mí, Bugaboo. Extraña su boca. Simplemente aléjate. Relájate. Vulpina. 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 Vulpina.